Ando revolviendo los refranes y de una vez nos chingamos la voz con mi compadre, la gente de Sonido Partenón, así como nos los había pedido la comisión organizadora. Vamos a bailar una cumbia del Ecuador y viene uno de los temas sabrosos llamados y titulados El Ingrato Amor. Nada más, sí señor. Vamos a bailar, se llama El Ingrato Amor amigos nuestros y viene uno de los temas sabrosos directamente desde el Ecuador. Uno de los temas que le enviamos a toda la gente de Texcoco. Vamos a bailar. Este tema se lo dedicamos al famoso conde San Mateo Huichotla, una cumbia a tres voces, sonido Partenón, sonido Caracas Boys y sonido Caricia de corazón. Vamos a bailar. Como dicen, me voy de tu lado, se llama Ingrato Amor, se vengan las cumbias del Ecuador, este costero y samayo. Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. La gente de Sonido Esqueletrónico. Ah, Esqueletrónico, la organización. Miren lo bonito, sonido chale que con voz grave, sí señor. Chévere, qué chévere, qué chévere. Yo soy de tu lado ingrato, amor, ¿por qué razón? Virgen pura vanidosia, yo no te pido otra cosa Solo te pido que protejas a mi organización y yo solo Por ser la banda más famosa El famoso Remy Cruzito, Pira y Agustín El majato, el escato y el botán Fantasmito alisme Otla Puebla, el famoso chico del barrio Armando Gutiérrez, Pancho Zamora Organización de sus novios son dulces Viene mi compadre Caracas El boy, ¿sí? Esta noche el famoso Sito Mi compadre, el famosísimo Jesús ¡Hasta! ¡Muy bien, Rodríguez! ¡Gonzadera TV! ¡Viene, compadre! ¡Vámonos, sabroso! ¡Para mi canal, el chavo! ¡Para la borrega! ¡De parte del mate! ¡Santa puerta que estás en las alturas! ¡Sabemos que al lunes moriremos! ¡Al cien iremos en la tierra! ¡Bellos recuerdos dejaremos! ¡Y nos recordarán! ¡Sinciendo chicos salideros! ¡Para Lolaio! ¡Mechuki el mamado! ¡Para Ángel Diego! ¡Mami Chula! ¡Para la Gina Yes! ¡Gordi! ¡Toda la gente sonido escorpión! ¡Para la organización de esqueletrónicos! ¡Toda la gente de Santa Cruz arriba! ¡Ya estará! ¡Se nota! ¡Organización con Femi sabrosos! ¡Toda la gente de Pescoco! ¡Vámonos, sabroso! ¡Ya estará! ¡Para la organización JC! ¡Para la niña rancés! ¡El Jarocho y Joel! ¡Jobelgal! ¡Zapotlán! ¡Presente con quién! ¡Sonido Caricia! ¡Vámonos, sabroso! ¡Opinggal! ¡Rueda que rueda! ¡Llegó toda mi tropa como nera! ¡Toda la gente de San Andrés Sautla! ¡Pueblita no bella! ¡Pura raza sonidera! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Con sonido Caricia! ¡Un saludo para el Arenas! ¡El Richie y el famoso! ¡El Gomita! ¡Los chicos callejeros San Bernardito Texoco! ¡Porque todo esto empezó como un sueño! ¡Y después se hizo realidad! ¡Por eso el nombre del barrio Sanidero! ¡Lo llevaremos hasta la eternidad! ¡Para el vampiro y el mante! ¡Para Bronco y el alzón! ¡Y hasta allí! ¡Que venga toda la gente! ¡Sonido Partenor! ¡Solido Ingrato Amor! ¡Y por qué razón tú nunca supiste correr! ¡Vamos a mirar! ¡Eres mi corazón! ¡Dices porque tú eres un liderazgo de prestigio! ¡Porque tu ritmo es con sabor preferido! ¡Aquí en la ciudad el rey de poeta! ¡Descoco! ¡Eres bienvenido! ¡Hoy, los seco pala! ¡Yo, el Chucky mamado! ¡Para que le llevo el bol a China! ¡Ese corre y ese chiste mami chula! ¡Hoy, los seco pala! ¡Solidos Electrónicos! ¡Solido Scorpio! ¡Y yo sin amor! ¡Vámonos! ¡Jabios son dulces más amables! ¡Venga suave! ¡Y la miel! ¡Lo malo que tiene que ser! ¡Dice para toda la banda peatonera! ¡Hoy, los seco pala! ¡La gente es el Nicolás de Amiga! ¡Vaya! ¡Vaya Rodríguez! ¡Toda la realización con feitos y sabrosos! ¡Toda mi gente de Texcoco! ¡Morgas! ¡Morgas! ¡Barrios Sorideros! ¡San Andrés Zotla! ¡El vampiro y el bebé! ¡Vámonos! ¡Venga sabón! ¡Hoy, los seco pala! ¡Hoy, los escéletos! ¡Felicidades, esqueletos! ¡Allá está yo! ¡Allá! ¡Cuando tú me estallaste! ¡Porca vamos la música! ¡Y la llevamos en la sangre! ¡Moriremos siendo sonideros de corazón! ¡Hola! ¡kung! ¡Suscríbete! Viene el sonido Caricia Viene mi compadre, dice ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Vamos a bailar! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡El famoso camarita de la ciudad perdida, dice! ¡No me rico, dice hoy! ¡En el cielo mando a Dios! ¡En la tierra de Santa Ana! ¡Apoyando el sonido Caricia! ¡La organización Coloñeros! ¡Nadamos! ¡Independientes! ¡El famoso mate y el tejón! ¡Mi compadre Montano! ¡El famoso Miguel! ¡Arlen, Loquillo, Hormiguita! ¡La gente del Tescoquito al Bello! ¡Caricia! ¡Sabrosa! ¡En la tierra de Los Ángeles! ¡En el infierno Satanás! ¡¿Cómo se llama? ¡Mato Ingrato Amor! ¡Por qué razón! ¡El infierno Satanás! ¡En las alturas nuestra Santa Muerte y Texcocos! ¡Electrónicos! ¡Nadamos! ¡El famoso Miguel! ¡Para Chucky Mamado! ¡Mi compadre Ángel Diego Pola China Cordis! ¡El Mamado Mami Lucha! ¡Y es el sonido Scorpion de corazón! ¡No te tienes un cumbia! ¡Nueva Era Barrio Sonideno! ¡La gente de Santa Andres! ¡Ahora! ¡El famoso vampiro! ¡No te tienes un corazón de París! Una cumbia, tres voces, Caracas, Boida, Gozadera, TV Sonido, Pantelón, Pudi, La Voz, Canicia, El Ingeniero, Roque Yo te quise con loca pasión, y tú mal patas, y a mi corazón Vamos a ir, como dices, el famoso camarita, siempre el corazón Chiché, los labios son dulces, más amables, la ciudad perdida Cuando nacimos en la vida llegamos, cuando operamos en el olvido quedaremos Por eso siempre te apoyaremos, el famoso el gallo, para mi canal Chiqui, el mamado ángel, Diego Pola, Jessy Cuenta, el famoso gordis, Mami Lucha La de los precios bajos, esqueletrónicos Tienes sonido Caracas, Boida, hoy presento organizaciones Unidas en Cristo, colonialos, organización patas, el famoso mandor Para el Kika Joel, los niños de la noche, Saúl y Yael, Alexi y la niña Y su club bebé baile, báilale como pueda, hoy y siempre Soy cariciero de corazón, tiene su cumpleaños el quinceañero Porque moriré, mi compadrosito, en mi corazón, nuevo amor Ya está, 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 ya está El famoso taxi del amor, mi corazón, y el famoso Pácaro Vigia estará Vámonos sabroso, esta rumba tropical Mientras Dios nos preste la vida, para vivir, nosotros siempre te vamos a seguir Niños pobres, hasta morir Para el famoso Remy Lismer, el piraña, crucito y el estando Para mi canal El Gaspero Mancata, Armando Gutiérrez El famoso Chico Sin Barrio Y publicidades Emanuel León Ofre Pura unión sonidera Cien por ciento pueblita la bella Y que vengan las cumbias del Ecuador Esta noche el Caricia Sonido Partenón Esta noche el Caracas Voice Para El Speed Hasta El Youtube Vámonos sabroso La banda de la gozadera Angelito Dacet Si señor Sabroso Ingrato amor Y por qué razón Tú nunca supiste Y que vengan los hermanos Garay Toda la gente Sonido Partenón Ingrato amor Mi carnal del Woody Beats Sabroso Que corresponde mi corazón Ajá Y son dulces más sabrosos que la miel Esta noche la gente de Asisco, Puebla Esta noche San Felipe del Progreso Con Luquita la Bella Y que vengan el Woody Beats Loca tienes un corazón de papel Vamos a bailar Hoy no se compa el Barrio Solidero Quedate con la cabina a reportar los seis SMM Rezo de Broky Mi compadre el Vampiro Vámonos Hoy no se compa el famoso Hoy no se compa el famoso La ciudad perdida Toda la banda de la Trescoco Dicen Vaya pero que sabor Hoy no se compa el famosísimo Toda la banda de la resurrección Se llega a la banda Hoy no se compa el amor Que solo te pido Que no vayas a llorar Cuando no se compa el amor Se llega a la carina de la barrio Que no se compa el amor Porque muy de la verdad Y toda la organización Total perdida Un nuevo amor Que no te repito Porque muy de la esperanza Y en mi corazón Ya se va la rola Se va la bella del ecuador El ingrato amor Por mentirosa y chismosa Y nos vamos Caracas voy Partelón Sonido caricia Si Son otra cosa Son otra cosa Presiona El famoso Montaño Y nada menos Para saludar Al famoso Montaño Montaño Montaño